Bueno, os traigo la G-Lite LED Screen Light Bar Pro. Tenéis la edición estándar, que es un poquito más barata, pero yo os recomiendo la Pro. Os dejaré abajo el enlace en la descripción del vídeo de esta maravilla, que sirve tanto para gaming como para usarla en la oficina, usarla en el salón, para la televisión, para los monitores de PC. Compatible con las apps de Razer, Chroma, RGB y Overwolf. Es una barra de luz que es doble magnética, que tiene un consumo de tan solo 10W y es una auténtica pasada. Así que vamos a ver, porque las posibilidades son infinitas. Esto es un producto que no llega a 100€. Os dejaré abajo en la descripción del vídeo, además con descuentos, para que podáis conseguirla al mejor precio posible. Así que vamos a ver en este vídeo el unboxing rápidamente de este producto. Bueno, como veis, la caja viene bastante bien protegida. Trae por aquí una especie de espumita, para que no se dañe nada del producto. Por aquí tenemos manuales de instrucción, tarjetas de garantía, etcétera, etcétera, para poder aprender a usar nuestro producto correctamente. Vamos a sacar primero esto. ¿Qué es esto? Es la base de control, una de las bases de control. Tú lo puedes controlar bien por aplicación de Xiaomi, la G-Lite o la aplicación MiGia. O bien con este pulsador que es magnético y sin cables, totalmente inalámbrico. Lleva dos pilas AAA que no incorpora, ¿vale? Hay que ponérselas. Pero, una vez que lo tienes sincronizado, haces un tacto y otro y enciendes y apagas y pones RGB y pones luz blanca, luz amarilla, como quieras. Y aquí controlas la intensidad con este regulador. ¿Qué tenemos por aquí? Soporte magnético que pesa un montón para nuestros monitores, ya sean monitores de PC. Vamos a ver qué tenemos por aquí, en esta cajita. Por aquí tenemos cable de conexión tipo C. Y ya lo último que nos quedaría es la barra de luz, que vamos a sacarla. Y por aquí la tenemos, la barra G-Lite, que como vemos tenemos aquí los conectores magnéticos que van a la barra, ¿vale? Y por aquí todos los LEDs que incorpora. Añaros la barra de luz funcionando. Tened en cuenta que necesitáis un cargador de 5V y 2-3A como mínimo conectado bajo ese puerto USB para que le llegue la alimentación correcta. No es recomendable solamente 1A porque no sería suficiente potencia para encender este dispositivo. Así que una vez lo tenemos conectado a un cargador, en este caso de 3A, pues un toquecito, encendemos y esta es la parte frontal, la que nos da la luz amarilla, la luz blanca y por detrás tenemos la zona RGB. Así que fijaos, ahora mismo está el mínimo de intensidad, tal como enciendo con un toquecito, si giro la rueda vamos a meter mucha, mucha más intensidad. Y fijaos que esto está bajo la presión de muchísimos focos y fijaos la cantidad de luz que nos está dando. Podemos tenerlo conectado a nuestro monitor y esto nos va a dar un ambiente de trabajo mucho más agradable para trabajar. Así que está genial, lo podemos regular en cualquier momento aquí simplemente con esta rueda o bien con las aplicaciones para mobiles que se pueden instalar o bien para las aplicaciones de PC para las que son compatibles esta G-Lite. Bueno, aquí tenemos la zona trasera y podemos encender tanto la delantera como la trasera o solamente la trasera o solamente la delantera, podemos esto al gusto, con todas las combinaciones de botones que nos incluye el manual. Os voy a enseñar algunas de ellas, así que vamos a encender la zona RGB. ¿Veis? Tenemos varios efectos, en este caso un efecto smooth, por así decirlo, que va apagando, va encendiendo y podemos ir cambiando de colores. Luz ambiente encendida, luz ambiente apagada y RGB puesto. Esto está genial, lo suyo es sincronizarlo cuando lo tenemos en el monitor puesto. Por eso, pues con esas aplicaciones para, por ejemplo, si entramos en videojuegos, pues esta luz va a hacer los efectos de explosiones, fuego, lo que está apareciendo en pantalla para ver películas. Por ejemplo, está apareciendo un mar en la película, se pone azul la pared que está iluminando o la zona que está iluminando. O sea, es un efecto inmersivo ambilight que está por debajo de 100€ y está genial y aparte tiene su ambiente de trabajo por delante para el tema de los estudios, para el tema de tener una mejor iluminación en el PC o en la televisión. Un producto, un gadget que está genial, a mí me ha encantado, la verdad. Está muy completo, muy chulo y tiene un precio que está bastante, bastante adecuado para lo que nos ofrece. Así que lo único que hay que comprar es el cargador aparte, pero por lo demás poco más. Os dejaré abajo el enlace en la descripción del video con el cargador que yo he utilizado para alimentar este G-Lite. Y todos los enlaces abajo en la descripción del video con cupones de descuento para que consigáis este gadget al mejor precio posible. Nos vemos en el próximo video.